Te voy a comer poquito poquito Gatito Hombre harta Pacuchi Pero eso que te has unido al tito Te vi que podia unirme y digo Vamos a buen rato con este hombre Pero entonces no tienes que estar corrigiendo exámenes Pues si ya lo tengo casi todo hecho Déjame descansar un poco Y que me vas a extorsionar por las notas Te tengo que pagar para que me suban notas Bueno pues si quieres quítate los nervios Osea que me las quieres dar anticipadamente Y como consigo yo eso Te voy a procurar un par de retos Pues ya acepto tu par de retos Pues cuando te cuente mas o menos 5 Vas y se las cuentas a tus padres a ver que opinan ellos Osea Me dices todas las notas Pero cuando lleguemos al numero de 5 notas Haya aprobado suspendido se lo digo a mis padres Si Vale pues acepto tu reto Y lo grabo para ver la reacción Este perfecto Quiero verlo Ya vale vale pues por la isla Algunos de los otros profesores juegan a A fortnite en el cole Y podemos jugar contra ellos también No se yo eh Se puede decir que como que tenéis un clan no de fortnite Si hoy tenemos una partida de vez en cuando Y si hago yo un video de enfrentando al clan de los profesores Se podia negociar Bueno 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 pues si la gente deja muchos likes y mucho apoyo Yo creo que se puede hacer A ver cual es la primera asignatura Que me vas a decir Historia por ejemplo Venga va Historia 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 La profe Ah Ah No No Dios que puta suerte acabo de tener Tu vale pues me vas a decir la nota de historia Ya A ver Deja un momento que la busco por aqui Un 6 Vamos ¿Conformas con un 6? Madre mia que si me conformo Si la profe es que me tiene mas asco que ¿Sabes por que? Porque te acuerdas el video este que hice de escapandome de clase Pues la profe esa Pues salia en el video Jajaja Jajaja Si que malo Que malo no Que malo no Que malo ni voyas Me saque un millon de visitas La mafia rusa crecio un montonazo gracias a ese video No profe profe Para para Oh esa es mia Pues profe Cálmate eh Cálmate que Tu para profe Para 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 profe Cálmate que a lo mejor te suspendo yo Venga profe A tu casa Va a decir la segunda asignatura A ver Que lo miro por aqui Economia 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 A mi economia creo que se me da bien no? Porque yo Si Yo creo que tu tienes bastante dinero no? Con esto youtube y esto Jajaja Quien crees que ganas mas? Yo o tu? Tu por supuesto vamos Y tu me dices profe Cuanto ganas tu? Te digo cuanto gano yo Ehhh Venga va Hackeando al instituto Ehhh Unos dos mil mas o menos Ostia profe Tu estas forrao eh Por agotias Sabes el estes que padezco yo De trabajar ahi Con todos los niños ahi Con todos los niños de m***da Odio a los niños A ser profesor Asco de miñatos No 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 millones Venga profe VAMAAAAAAA Dime cuanto he sacado una comida por favor Ehhh 1 a 8 Vamos A ver, ¿cuál es la siguiente asignatura? Porque, o sea, gané la ronda y me falta otra, ¿eh? Estoy buscando aquí concentrado Si me voy ahora a mirar las notas, pues me vas a matar Mira las notas, me quedo quieto en un cubo Filosofía Madre mía, si es que yo te hago unos ejercicios De Platón, que dices, ¡tu madre! Pues sí, no se te da mal tampoco, ¿eh? No se te da mal Yo te digo que el tiempo es relativo La vida y el tiempo no son correspondientes Porque tú lo único que estás seguro Es que existes tú mismo Porque a lo mejor lo otro es tu imaginación A lo mejor estás en un sueño Y si estás en un sueño y nunca te has despertado Pues no sabes que es un sueño Sí, parece que sí Que filosofas muy bien ¡El mando! ¡El mando! ¡El mando! ¡Profe, pero no aproveches esto! ¡Profe, profe! ¡No salgas! A ver, pues ya se me olvidó Lo tenía que apuntar y pongo aquí El profe con Alzheimer Es que primero bachillerato, curso difícil ¿Qué va a ser difícil? Yo voy así ¡Pam, pam, 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 pam! Aquí, que te va a decir una cosa Voy a jugar hasta en tecla de ratón, ¿eh? Ahora mismo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Por favor, ¿cómo se quita esto? Chill, 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 chill ¡Vale, voy a cien! ¡Uaaaaaah! Paseada, profe, paseada A ver, dime la asignatura que te falta Vale, vale, vale Venga, inglés ¿Cuánto crees tú? A ti se trae que los idiomas, ¿no? Sí, sí, sí Realmente bien porque estoy en una economía inglesa Así que creo que inglesa es una de mis prioridades en la vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Flipa! ¡Flipa, eh! ¡Oh, my goodness! Pues en inglés ¡Ah! Toma inglés ¡Toma inglés! ¿Pero tú eres un hijo de esos dos tiempos? ¡Toma inglés! En inglés es un hijo de 9 Que no te lo dije, ¿eh? No, vale, vale En inglés Tu religión Tu religioso es lo justito, ¿no? Yo, yo, mira Para aprobar religión es muy fácil Tú le dices a la profe ¡Profe! Todos somos hijos de Dios Así que si tú quieres ser una buena hija de Dios y madre ¡Apruebame! ¡Y yo, apruebame! Pues sí, te aprobó, pero por los pelos, ¿eh? ¿Cómo bien por los pelos? ¿Cómo con cinco religión? ¡Ala! Pero si le canto todos los días el padre, padre nuestro y cosas así raras Pues cuando acabe esta ronda que quiero que se le aguantes a tus padres y a ver la relación de ellos Yo creo que de momento las primeras cinco bien, pero es que... ¡Para! Estoy dando vueltas como un puto pájaro Vale, mafiaros, ahora mismo mis padres están en el salón Y veo últimamente a mi padre bastante, pero que bastante cabreado ya que es bastante estricto con las notas ¡Para! Muy cabreado parece que no está Pero bueno, hoy os vengo a enseñar mis notas del colegio del segundo trimestre Efectivamente, voy a grabar cada una de las cosas que estén pasando en esta familia Empecemos con la primera asignatura, historia ¿Cuánto creéis que he sacado en historia? Sí Seis Muy bien, mamá Perfecto, he sacado un pedazo de seis en historia Economía A mí se me da demasiado bien las cosas de dinero y a mi padre sobre todo también Así que ¿cuánto creéis que he sacado en economía? Siete y medio Siete y medio y ocho Pues en esta ronda gana mi padre Filosofía Ojo Ocho y cinco Ocho Ocho Mi padre es profesor del colegio ¡Pues también tengo un pedazo de ocho en filosofía! Mamá, vas muy pero que muy desenfocada del camino English My favorite subject in the fucking school ¡Nueve y un siete! ¡Pues sí, papá! Muy bien Porque he sacado un pedazo de nueve Parece que de momento está contento ¡Religión! Yo no creo en Dios, pero voy a religión Así soy yo ¡Nueve! Chavales, religión Un cinco ¡Bruh! ¡No, Dios mío! ¡Qué bien! Las relaciones de tus padres, ¿eh? Pero casi se enfadan, ¿no? Están como un poquito flojas, ¿no? Solo se van a enfadar si suspendo alguna Porque yo soy un chico demasiado listo Mira, si gano esto Si gano esto Me vas a decir las dos notas que yo creo que pudo haber suspendido Castellano y Valenciano Pues venga, tienes un minuto para esconderte ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! Pero no mires, ¿eh? ¡Profe! Pero no mires Vale, 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 vale Claro, hombre Vas a mirar tú Oh, donde me voy a esconder yo Chill, chill, chill Yo te gano y tú me subes la nota Este es así La vida es como muy dura, ¿no? Las mías, bueno, aquí puedes ganar un punto más Un punto menos Depende de cómo te portes Pero no... A ver, profe Eh... Vale, se ha acabado, se ha acabado Se ha acabado el minuto Se ha acabado, ¿no? Sí, 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 sí Tengo nueve minutos para encontrarte, ¿no? Vale, vale, dale, dale, dale Yo de momento Yo no me he escondido todavía Pero yo te digo que... Bueno, estoy en un sitio... Bueno, te voy a dar una pista Estoy en un sitio alto Vale Creo que he visto un lindo gatito Corre, 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 corre Vale, chill, profe, chill, 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 chill Se ha caído Corre, 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 corre Es un profe con una avioneta Vale, corre, corre Hostias, hostias, tú que no sé cómo decir Sí, sí, profe Hola Hola Profe, te queda un minuto Yo estoy aquí, mira Estoy en el piano este No me lo creo, no me lo creo No me lo creo, corre, corre, corre Chicos, me acabo de silenciar Me queda un minuto Y justamente cuando mi profe venga aquí Le voy a tirar una granada de baile Y también le voy a tirar esto Para que cuando se caiga Se rellente las piernas Y... Quedan 50 segundos Profe te quedan 50 segundos Corre Profe te quedan 18, 17, 16 Me ha descubierto, chicos Te veo, te veo No me lo creo Te veo Día del agujero Día del agujero Día del agujero Diecan dos Tiecan dos Venga, profe APPE A nur casa pues castellano y valenciano pues aprobaste vamos con que nota si me esperas un segundo te lo digo eh le tengo aqui apuntado bueno me lo hace a memoria castellano un 5 y valenciano un 7 vamos si señor pues entonces se aprobó a todas let's go no no las aprobaste todas como que no te quedo una no me va a quedar ni una eh que si que si que no que no te digo yo a ti que no te digo yo a ti que si que tengo la nota de aqui yo creo que mi padre me va a matar si me quedo la una pues no por culo vamos no quieres saber cual suspende yo creo que ya tu te la sabes ya eh mira recuerda que que tu eres mi profesor favorito asi que cuidado profe cuidado donde vas profe suena vamos ahora con una suerte terrible eh profesor dime matematicas y educacion fisica ya eh matematicas te aprobe con un 7 bien bien a ver ahora que le pasa aprobaste tu vale ahora que le pasa a al profesor de de educacion fisica pues no se que tienes con el pero yo creo que no aprobarlo no lo aprobaste no cuanto saca? un 4 un puntito pero no es que es que quien suspende y casi oficia pero bueno profe muchas gracias se lo van a decir a mis padres vale? te quiero vale ya me contaras que tal acabo de volver mafia rusa dos asignaturas que yo creo que las dos las he suspendido matematicas? dos? dos asignaturas la primera castellano cuanto crees que he sacado en castellano? 6 5 5 5 5 en castellano he aprobado castellano pero que nosotros somos de otro pais que esperais y nosotros no sabemos hablar en este idioma oju 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 valenciano que en valenciano no se decir ni una palabra bon dia soc valensia eso es lo unico que se decir de este idioma adivinar cuanto he sacado en valenciano he sacado un pedazo de 7 y otra vez mi padre tiene la razón y parece que esta bastante contento de momento chavalitos 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 ultimas dos asignaturas y el profesor me ha dicho que una de estas dos la he suspendido 100% matematicas y educacion fisica voy a decir primero la que he aprobado con un 7 cual crees? matematicas o educacion fisica? matematicas he aprobado matematicas con un pedazo de 7 ¿como decir esto? vuestro hijo inutil el que tiene un pedazo de biceps aqui no ha podido superar las pruebas militares de la educacion fisica del colegio un 4 ¿en serio? no, no un 4 en educación fisica asi que yo por aqui me voy a ir retirando poco a poco porque a lo mejor mis padres me van a matar por esto corre, 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 corre